Continuamos con las noticias, nosotros compartiendo con ustedes toda la información y ya le damos la bienvenida, está con nosotros aquí Pablo Rojas, él es gerente regional de MEP Life Salud. Gracias Pablo por venir y estar con nosotros esta mañana. Bueno Delfina, gracias a usted y a toda la gente de día por día por la invitación más que nada. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de MEP Life Salud, este año está ya en esta parte del país, la verdad que está creciendo, está desarrollándose, contanos cómo van los pasos y cómo van los proyectos también dentro de MEP Life. Excelente, bueno, felizmente en expansión MEP Life es una empresa que tiene 19 sucursales en todo el país y nos faltaba el NEA, nos faltaba conocer el Chipada, nos faltaba conocer el Río Paraná y todo eso, así que bueno, nos propusimos ese desafío y ya desembarcamos en Resistencia y próximamente en Corrientes. Acto seguido, que será el año que viene seguramente, vamos a establecer sucursales en Posadas, en Formosa y en Paraná, entre Ríos también. Hablando de MEP Life, ¿qué beneficios tiene, qué importancia es sumarse a esta familia? Bueno, la gran familia, así como lo mencionás muy atinadamente Delfi, te agradezco por eso porque de verdad que somos una gran familia, pero somos una gran familia que incluso la conformamos con los afiliados, porque nos encanta generar ese ámbito. MEP Life es una propuesta como cualquier prepaga, pero que a la vez siempre tiene un motor diferenciador, siempre tratamos de ir un poquito más allá. Por eso este día te vine a visitar y gracias por la deferencia de recibirme, porque queremos contar algo muy innovador. Pero los planes de salud de MEP Life, además de ser los planes altamente superadores, tienen un gran precio competitivo. Así que los invito a todos a sumarse a la familia de MEP Life, ingresen a la página, pidan asesores comerciales porque de verdad que se van a sorprender con eso. Y los beneficios son prácticamente los beneficios que casi todas las obras sociales brindan, pero siempre estamos muy atentos a todos los cambios y todo lo que necesita el afiliado. Además, lo más importante es la salud, es cuidarnos y elegir algo que nos cuide y nos acompañe. Tal cual, Delfi. Es algo que de verdad nosotros, digamos, los seres humanos tenemos que tener muy, muy presentes, que es algo que ojalá que nunca necesitemos ir a la obra social o usarla, pero al momento de hacerlo tenemos que tener una empresa que nos respalde y que de verdad nos dé respuestas para ello. ¿Tiene una cobertura integral a nivel nacional? Tenemos una cobertura integral ya con el ALA que abrimos en el NEA, ya hemos abarcado todas las provincias del país, así que si tenés MEP Life, si te sumás a la gran familia, vas a ser parte de la gran familia del país. O sea, podés hacerte atender en cualquiera de las ciudades importantes del país, hacia Salta, Tucumán, Buenos Aires. Es más, en Buenos Aires hace muy poquito tiempo hemos inaugurado un centro médico y también en Mar del Plata. Bien, perfecto. Y se van ampliando porque esto se va ampliando a todo el país también. Los centros médicos de MEP Life siguen y continúan, ¿no? Exactamente. Próximamente, mira Delfi, qué buena tu apertura, vamos a inaugurar un centro médico en Corrientes, que aún no lo hicimos en Resistencia porque no encontramos la locación adecuada, el local. Felizmente en Corrientes sí, estamos inaugurando el 15 de noviembre, para ser exacto, en Rioja 731 en Corrientes, un centro médico con cinco consultorios y que va a tener las especialidades principales, digamos, como ser pediatría, clínica médica, cardiología, gastroenterología y ginecología también. Me imagino que esto es una pregunta que hacen seguramente los afiliados. ¿Se va a poder, por ejemplo, yo soy afiliado en Resistencia, puedo cruzar el puente e irme hacia el centro en Corrientes? Pero por supuesto que sí. No tan solo eso, sino que también si en algún momento estás en Santiago del Estero o querés ir a comer unas empanadas tucumanas que son las mejores del país, también... Ah, bueno, hay una pelea ahí. Sí, hay una rivalidad. Rivalidad entre Salta, me parece, Santiago del Estero. Con Salta más que nada, que le agregan papa a la empanada, ¿viste? Bueno, es un guiso ensachetado eso, no es empanada. Bueno. Bueno, sí, vamos a la pregunta. Sí, podés hacerte atender en cualquier sucursal del país. Exactamente. Es así. Y con referencia a los profesionales, ¿hay de todas las especialidades? ¿Cómo están distribuidos? La política de MedLife es establecer las alianzas estratégicas con todas las personas que nuclean, las instituciones que nuclean. Por ejemplo, acá hemos establecido convenio con Colegio Médico y Confederación también. Entonces, allí estamos nucleando todos los profesionales que están en Resistencia y en el Gran Resistencia, incluso en el interior, porque Federación Médica tiene alcance hacia el interior. Bueno, esa política establecida acá en Resistencia es la misma en todo el país. Estamos con todos los colegiados, digamos, para poder tener un alcance y poder tener la cartilla totalmente abierta para cualquier afiliado que elija, incluso si ya tenés un médico, un profesional que te asiste, y te cambias a MedLife, ese profesional te va a seguir asistiendo. Perfecto. Y la atención es 100% personalizada. ¿Cómo es la atención con los socios también? Bueno, estamos digitalizando todo porque es un momento en el cual tenemos que meternos en esa vertiente y los carnés son digitales y todo lo demás. Y sí, la atención es totalmente personalizada porque muchas cosas en la salud tienen que ver persona a persona. Si qué es lo que te está pasando, si te puedo asesorar, si tenés que ir a un gastroenterólogo, a un clínico primero, antes de formular el siguiente paso. Así que estamos en Liniers 43 acá en Resistencia para eso, para evacuar absolutamente todas las dudas. Por otra parte, también está el Club MEP Life que se viene también para esta parte. Abríamos allí, veíamos la página y esperábamos que se sume Chaco y Corrientes y toda la parte de estas provincias, ¿no? Así es, Delfi. Dentro del motor de innovación que MEP Life propone, hace unos años desarrollamos lo que es el Club MEP Life. El Club MEP Life es un grupo de beneficios que los afiliados a nuestra obra social van a tener permanentemente con un carnet que se lo extendemos. Y vas a tener descuento en gimnasios, vas a tener descuento en restaurantes, en bares, vas a tener descuento en casas que venden productos deportivos, en casas de belleza. Es un club que nuclea una serie de beneficios. Solamente es totalmente gratuito, no tienen que pagar ninguna adicional y funciona en todo el país. Ahora lo estamos desarrollando, estamos estableciendo las alianzas estratégicas absolutamente con todos los comercios que queremos tener. Y te quiero contar algo muy lindo. El Club MEP Life está funcionando ya de manera maravillosa en Mar del Plata. Entonces, si vos sos afiliado a MEP Life, ya tenés automáticamente el Club de Beneficios, perteneces a Club MEP Life. Cuando andes en Mar del Plata, vas a poder gozar de todos los descuentos que el club te ofrece. Si entras a la página, ahí también se encuentran los que están sumando a este club, ¿no? Absolutamente todo lo que yo estoy explicando de manera escueta acá, en la página lo van a poder encontrar muy explayado y muy intuitivo y muy fácil para que lo puedan, bueno, entender. Las personas aquí, por ejemplo, porque se viene para esta región, no a esta parte, y por ahí me imagino que hay comercios, hay bares que se quieren sumar. ¿Lo pueden hacer? Qué lindo lo que estás haciendo, Delfi. Vamos a hacer una apertura un poquito más intensiva. Tanto los comercios pueden directamente contactarse con nosotros porque los vamos a sumar a la gran familia del Club de Beneficios en MEP Life. Pero también lo que viene a ser MEP Life es una apuesta en la provincia, en todas las provincias del NEA. Así que también estamos en este momento con una postulación porque vamos a necesitar muchos recursos humanos, administrativos. En corriente vamos a necesitar encargado de centro médico, administrativo, necesitamos comerciales. Así que aquellos que están buscando trabajo, MEP Life también viene a hacer eso, a que tenga un impacto positivo en la sociedad. ¿Se pueden también ir a Liniers? Liniers 43, podés acercar tu currículum y si sos comerciante y demás y querés pertenecer al Club de Beneficios, porque vamos a direccionar toda la cartera de afiliados hacia ustedes con los descuentos que acordemos, también pueden dirigerse directamente a la página web o a Liniers 43. ¿Para cuándo aproximadamente está previsto que lancen Club MEP Life para esta parte? Resistencia y Corrientes queremos que esté funcionando en diciembre, para que todas esas compras que tengamos. Falta muy poco igual. Sí, 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 estamos en ese desafío grande. Así que Delfi, a partir de diciembre, todos aquellos que estén afiliados desde Resistencia y en Corrientes van a poder gozar de todos los beneficios que el Club MEP Life te ofrece. Pablo, ¿cómo viste este desarrollo de MEP Life durante estos años que se pusieron a decir, bueno, vamos a esta región, vamos a incorporarlos, vamos a sumar afiliados? ¿Cómo estás viendo el desarrollo, la respuesta por ahí de los afiliados y también esta última parte del año? Bueno, mirá, la voy a hacer un poquito extensiva la respuesta, porque quiero contarles algo, la vivencia, yo soy de Tucumán y nos vinimos a vivir acá hace ya casi un añito y medio y les quiero contar que estamos muy felices porque encontramos una sociedad mucho más calmada que la de Tucumán, encontramos una sociedad mucho más solidaria, mucho más colaborativa y eso tienen que cuidar los resistencianos. Así que los quiero felicitar por eso y bueno, allí contarles que el proyecto MEP Life se enfocó en el NEA principalmente y cuando llegamos acá a Resistencia nos encontramos con una comunidad muy linda, una comunidad que está abierta y aperturada, cosas nuevas, así que estamos muy contentos de estar. Es más, la empresa me propuso que elija Resistencia o Corrientes para establecerme como vivienda y nosotros elegimos Resistencia. ¿Era la primera vez que venías o no? Es la primera vez, así que bueno, de a poquito nos estamos adaptando, nos olvidamos ya del sándwich de milanesio de la empanada tucumana y nos estamos adaptando a la sopa paraguaya, por ejemplo. Ah, está bien, a la torta frita, al chipán bocata también. A la torta frita, al chipán y todo eso, así que cosas tan ricas que tienen. Y bueno, en algún punto también damos una pequeña maestría a algunos amigos de Resistencia de cómo se hace la empanada tucumana. Ah, sí? Sí, porque... ¿Qué diferencia hay? Sí, ya que estamos entre las sarteñas. Ustedes, la que ofrecen acá, tienen que llamarle de otro modo, porque le ponen carne molida, esas cosas son sacrilegios en Tucumán. No, carne es cortada a cuchillos. Por supuesto, la carne se hierve, el corte de carne completo se pone en la olla, se hace hervir, se tierniza y luego se procede al corte. Eso es tradición en Tucumán y tradición ancestral que va pasando de abuelos a madres, a hijos y así, así que nosotros también cocinamos. Exactamente. Y te invitamos, Delfina, mi esposa y yo te invitamos a que cuando quieras vivimos en Santa Fe y Mitre. Mire que tengo familia por el lado de mi esposo que es salteña, nos vamos todos los veranos. La verdad que llego y es ir a comer la empanada. Vamos a ver, a ver, la diferencia. Gente linda de resistencia y bueno, de corrientes. Queda la invitación lista para Delfina y su esposo que vengan a casa. Después les contamos. A degustar las empanadas tucumanas y vamos a hacer un contrapunto a empanadas salteñas y luego venimos en otra nota. Venimos con las empanadas. Y contamos acá qué tal salió. Exactamente. Gracias, Pablo, por estar con nosotros esta mañana. Y queremos tenerte igualmente, seguramente, para ampliar un poco lo que se viene. Porque en pocos días, en diciembre, se viene el club para esta parte del Club Meplife. Así es.